Con presencia del jefe de Estado, Mario Abdo, fue inaugurado oficialmente el muelle deportivo en la costanera de Asunción. Esta es una obra muy necesaria y esperada, expresó Arnoldo Vince, titular del MOPC, al tiempo de señalar que se convierte en una jornada histórica en la que se ofrece más infraestructura a la ciudadanía. Vince explicó que el muelle busca potenciar el turismo en un espacio de 13.781 metros cuadrados. Está ubicado entre la playa de la avenida Costanera Primera Etapa y el puente que corresponde al cauce Antequera. Tiene como objetivo este proyecto crear un espacio que sirva como plataforma para el transporte fluvial con fines turísticos y deportivos. Para el efecto se contemplan una oficina de la Senatur para atención a la ciudadanía en general, espacios como calles, rampas, estacionamientos y grandes áreas de recreación de carácter público con sus equipamientos urbanos necesarios para potenciar el atractivo en cuanto a actividades al aire libre con el que cuenta la avenida Costanera. Además, la obra contempla la construcción de tres terrazas que podrán ser utilizadas de acuerdo al nivel del agua, explicó el ministro Vince. A nivel funcional se observan tres terrazas, cada una con un nivel de cota diferente, a cota 64, cota 62 y cota 60, que decrecen a medida que se acercan al río de manera tal a poder utilizarlas o no, de acuerdo al nivel del agua, siendo cada uno independiente en su funcionamiento y teniendo como nexo entre ellas una rampa mediante la cual pueden ascender o descender los vehículos y o las embarcaciones al río Paraguay. En la ocasión, también fue habilitado el Centro de Información Ambiental del MOPC sobre la avenida Costanera. Este espacio busca generar y promover informaciones referentes al medio ambiente y está ubicado en el barrio General Santos. La inversión destinada a estas obras asciende a 19.000 millones de guaraníes.